Esta actividad también nos ayuda a la motricidad fina, al agarre de los dedos, porque a la vez de que hacemos que los niños presionen, porque esos boladitos se pegan en la mesa y nosotros tratamos de que los niños logren presionar para luego levantar y empujar. Todo eso nos va a ayudar también al control y al agarre del lápiz, de las crayolas, nos va a ayudar a perfeccionar lo que es el movimiento de los dedos, la fuerza para poder modular. Entonces, a la vez que se le estimula igual los colores y todas las actividades que o todo aquello que le puede ayudar en el kinder. En ese caso también se puede ayudar a que ellos formen o hagan su propia línea de trompitos, como le digo yo, ¿verdad? Pero ahí es genialidad del niño, ¿verdad? Muchas veces yo se los pego fuerte para que ellos los levanten con fuerza, para que puedan aprender a hacerlo y puedan ellos, ¿verdad? Trabajar con sus manitos, con sus ambas manos, trabajar lateralidad, la presión, la fuerza, el agarre. Porque muchos niños tienen tono bajo y tienen esa dificultad para agarrar y eso en el kinder pues les hace que vayan un poco atrás que otros niños. Entonces, la maestra pues está diciéndole a los papás de que lo ayuden, ¿verdad? En todo eso, a mejorar el coloreo, a mejorar el agarre de lápiz, a mejorar las tijeras. Y pues estamos trabajando para que él module, ¿verdad? Y pueda ayudarse con sus deditos.